Vámonos con un último tema porque ya el tiempo se nos acabó, se nos acabó, gracias Nos vamos con un último tema, rápido, rapidísimo, rapidísimo El tema para toda la gente que son Quiliendes del Rodeo Texcoco Un tema hecho a la manera de cumbia, bajo el sello y la dirección de César Juárez Se llama, ella baila, ella baila sola ¿Cómo baila? Se llama, ella baila sola Desde el Rodeo Texcoco Voy a conquistar a tu familia Más queridos Manos Toluca Anina Hermosa Pato Sur 13 Estoy muy loco, pero le gusta Oye, Mario Fantasma Miguel Fletcher, Angelita Estara, La Maíz Toda la familia Hernández Gote H, Manama Licenciado Música Más De Producciones AM Sonido Fantasma Ángel Y de Estar Gracia Producción Esqueras Nos vemos en Descoco 4 de Agosto Y dice Los que era tan perfecto Su cinturita La Changa Pelo Manama Chibonet Berraco Mondarbo Pirana Penandillana De Principio Y Fantasma Y Fantasma Y Fantasma Gracias, buenas noches, buenos días La pieza continúa Chicos negativos se vayan ahí Venimos desde lejos Apoyar a Sosder Juárez Organización Chachi Wichito Para mí Ixtapalapa Balucero Sonideros latinos Gracias Niño en el corazón de Ange Gracias Toluca Gracias Tescojo Gracias Hidalgo Gracias Tlaxcala Puebla Con su cinturita Con el modelo Edgar O' Nalles Socorro El Colosio Niño de la luz Hermano Mendoza Ahora ya le gustó Y a mí le gusta Hielo Lo hemos hecho Lupeina como puedas De Abilomanía Descoco Jaime Paez Los Navas Y llenos del barrio Almas locas Locas Lo estudo Lo – Pobligo Let's do Lo – Lo – T sche